Música Queridos amigos, la cámara de Canal 15 Televisión Telefiesta y JJ Oliva se ha desplazado de Aruca para hablar con un ilustre de la comunicación como fue en ese momento cuando él estuvo con esa gran emisora de televisión Canal 25 y aquí estamos con Don Francisco Rivero García que fue el promotor de que esa cadena se levantara de la forma que se levantó Amigo, buenos días Buenos días ¿Qué tal? Le veo a usted muy bien Hombre, gracias a Dios Le veo a usted muy bien Estamos muy bien Hoy es un día que está bien también y realmente pues aquí estamos viendo las cosas que ocurren por el mundo Le veo a usted que está acompañado siempre con buenos amigos por la época de Navidad que vienen a felicitarle y para que usted mande una felicitación a toda esa gente que le siguieron en su momento y que le seguirán siguiendo porque usted vuelve otra vez a ponerse delante de una cámara y seguro que estarán ahí expectantes a ver lo que usted dice, Don Francisco Pues yo pues y allí con sus bailes, con sus programas de estos humanitarios que usted hacía porque la verdad usted, Don Francisco, sea una persona muy humanitaria muy humanitaria donde está ayudando a todo el mundo todo lo que ha podido Así es Así es Y seguiré ayudando en lo que puedo Realmente después que me dio el infarto pues no puedo hacer tuve que dejar todo en terror grabando la procesión de la Virgen del Pino me dio el infarto y me dejó loco nuestro amigo Cámara Manolo Castro Estaba grabando me estaba grabando cuando yo estaba con los militares con los militares y esto con todo dejando bromas y haciendo tonterías pero siempre con armonía y con amor de amar a toda gran canaria Don Francisco Vamos a ver Usted empezó comenzó con la televisión ya una edad avanzada pero anterior a eso usted viene de lo que de empresario ¿No? Hombre Estuvo en la parte de África estuvo por ahí trabajando con su empresa Díganos algo de su etapa por allá Bueno ha hecho por allá por allá por acá por arriba por abajo Sí Dice que ha hecho tantas y tantas cosas en construcción el primer edificio que se hicieron las palmas de Canarias de nueve plantas lo hice yo en la calle Los Morotes número 27 y entonces no sé qué ir y después más palomas la palma la palma en todos los sitios y aquí en las palmas por todas partes no me acuerdo de tantos pero ha hecho muchas cosas y ha trabajado mucho pues que realmente si yo hoy tuviera la edad que tenía antes pues ya sigue haciendo maravilla pero bueno todo pasa don Francisco la vida es así hice lo que pude y lo que hice ahí quedó y ahí está a la vista de todo el mundo ¿Cómo se le ocurrió a usted lanzarse porque usted no tenía experiencia ninguna lanzarse a llevar una televisión a usted ponerse al frente como empresario y ponerse al frente como presentador ¿Cómo se le ocurrió esa idea don Francisco? hombre a mí no se me ocurrió que si presentan las oportunidades y las cosas a la construcción tampoco nadie me dijo que me presentara yo era pastor guardaba cabras cuando tenía cabras y realmente pues no sabía nada pues no sabía nada vía lo que voy a hacer vía hacer construcción y unas cosas tan importantes que se daban los señores y digo oye pues yo lo hago mejor que ese lo hago mejor que ese y no lo he dicho nunca y entonces pues ahí empecé a la construcción y me hice la empresa más grande que había en Gran Canaria pero y en la tele en la tele lo mismo por lo mismo pues me hiciera un micro y me quedó el chupacho pues yo que no sabía eso me decía que dijeron cada cosa es lo que me parecía como un loro repitiendo entonces pues así pegamos y digamos a donde digamos la verdad que llegó muy lejos don Francisco y eso uno las cosas también sí claro 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 sí 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 yo no sigo a hablar y veces que para que la gente se riera hablaba peor sí sí se reía y lo hacía mal sí 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 y entonces pues la gente se reía le contestaban estas cosas a los amigos estaban en las fiestas en las romerías pero le preguntaba a los chiquillos como temas tú tata y tu padre ¿quién es tu padre? ese y porque sabes tú que tu padre es ese sí 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 la hacía gracia la hacía gracia la gente se ríe gracias gracias y a las mujeres lo mismo si la madre bueno si la madre pues es pero el padre tiene sí 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 y esta tontería que no tenía no tenía no tenía fundamento pero yo tampoco tenía pues concedió una cosa pero que la tele don francisco es aparte de llevar la información que llevamos también tiene que tener su parte humorística para que la gente se entretenga porque con seriedad seriedad para eso está lo informativo lo demás sabemos que es un pasatiempo aparte de lo que se hace es un pasatiempo claro claro que sí y oye si aparte de tú presentar decir las cosas raras como decimos los canarios hablamos como hablamos pues yo también soy uno de los que hablo a la verguilla le llamo verguilla no le llamo alambre y al hoyo le llamo joyo como se llama toda la vida alambre se llamaba alambre primero sí siempre 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 el hambre se salió la alambre pero como lo llamamos aquí la verguilla la verguilla está en la zarote había un señor se llama verguilla pero tú no sabes por qué le llaman verguilla el nombre de por ejemplo pasado a una persona verguilla estás como un verguilla ah no sabía estás flaco como una perra que eso porque estás delgadito estás como una verguilla me está haciendo bueno don francisco pues una de las cosas que hablamos de su etapa en la televisión fue cuando esa gente le pedía ayudas a usted a través de ello usted hacía esos maratones que hacía usted para conseguir el objetivo de aquello que le pedían una me acuerdo una cuna una camita o exactamente cualquier cosa para que ésta usted estaba ahí usted estaba ahí usted estaba ahí pendiente y en un momento se conseguía don francisco pues ahí hice un programa para ayudar a un a un niño y le junte por unos 30 millones de pesetas en aquellos tan pequeñitos la verdad perdón se puede notificar espérate la cámara me se apagó ¿por qué? la pata se me quedó medio inútil pero que yo no me he dado golpe pero bueno eso es a consecuencia de todo lo que trae la enfermedad pero bueno don Francisco hay que apellugar para adelante con lo que tenemos no queda tu remedio y te das para adelante hasta que Dios quiera pues don Francisco usted antes de empezar con el tema de esa televisión que tanto usted añora ahora porque usted lo repitió muchísimas veces yo era un seguidor suyo y usted estuvo por ahí como empresario aparte de estar aquí en Las Palmas don Francisco su etapa anterior a la televisión que fue muchos años anteriores fue también una etapa bonita ¿no? bonita y pobre porque yo hasta la edad de tres años no no podía haber el gofio sino leche de cabra mamando una cabra y guardando cabra y entonces pues sigue guardando cabra y después vino el gofio y tal y con eso escapé escapé el hambre nací en Tejeda en la culata en un sitio se llama La Somaita si yo lo conozco conozco todo eso se conozco la culata pues en toda esa casa donde yo nací estaba en pie todavía vi gente ahí mira que había Ando Francisco que son cosas de la vida y las cosas se hacen porque uno las hace por necesidad por casualidad no las hace por ánimo de preparar ni quedar bien ni nada eso nunca lo pensé pues hacía las cosas tal cual se presentaba y eso no terminaba y a qué edad empezó usted ya a ser como empresario del tema de la construcción bueno a ser empresario no de la tele sino de la tele para atrás de la construcción como empresario de la construcción muy bien usted se acuerda en el año que empezó el turismo en Gran Canaria en España en ese parmeseyo pues esto se hace catapún chinchín yo tendría yo 22 23 años también se arriesgó usted es una persona que se arriesga se arriesgó usted dice pues yo si ser doña cabra ser mamá la cabra y ser esto también sé dirigir o hacer un edificio y eso eso lo más lo más que saber si hacer es eso y mamó de la cabra y mamó de la cabra porque mi madre me parió en Tejeras pero tú a Aruca a trabajar a una niña que nació de mi misma edad dar la leche mía se la dio a la niña anda coño a mí me dio una cabra estamos así son cosas de la vida bueno pero salvo que tu madre te hizo eso porque la cabra tenía más leche no no mi madre hizo eso primero porque mi padre estaba en la guerra amigo mío y mi madre tenía que venir a trabajar a ganar algo para ir a darle negocio y a los demás hermanos o los demás hijos si es verdad no se ha hecho por presumir de nada sino una casualidad si si y entonces pues hoy estamos aquí una de las cosas que a mí cuando yo me dije de la construcción es porque la gente que iba a construir casitas esas cosas que querían que se las construyera yo confiaban más en mí que nadie hombre porque eso abrí con títulos y todas esas cosas sabía que yo no me engañaba y le hacía una cosa que servía y es hacer una empresa constructora grande de muchos empleados llegué de cerca de 200 empleados que bien que bien que bien que bien que bien si sabe 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 como es toda la cosa si 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 claro si que lo hacía por por naturaleza por entusiasmo pero sin nada de eso si si pues nada usted tuvo su etapa como empresario de la construcción de todo lo que llevaba y un día veo yo a un señor en el batán que aquella la cámara la llevaba a otra persona y veo yo a un señor corriendo atrás de de otro subiendo por una cuesta y yo decía y donde va a ser hombre mayor corriendo porque estaban podando había un follón en el batán con las palmeras que en aquel momento la 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 lo que el que la limpiaba era Jorge Ojeda que trabajaba en Coca-Cola y lo voy a caminar por el barril digo yo donde va esa persona mayor y resulta que era don Francisco ahí fue cuando yo empecé a verla a usted que después ya usted cogió la rienda del micro hasta ahí no tenía usted la rienda del micro sino era usted como si la no sé si canal 25 la formó usted desde el principio no 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 eso es lo que yo iba porque creo que no era no era suya sino otra persona y a partir de ahí usted cogió la rienda de canal 25 es verdad exactamente y cogí todas esas cosas por necesidad pues como otro no lo hacía pues lo hacía yo pero por necesidad de quién suya no 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 por necesidad mía no por necesidad de otro ah vale 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 por eso hablando de la emisora si 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 otro no lo hacía pues le da vergüenza y como yo no tenía vergüenza pues lo hacía lo hice de voluntad pues lo hacía y lo hice que bien las iniciativas de los francicos son buenas son buenas porque es un medio que si esto no llega eso se pierde se mire del carrete aquí están por hablar muy bien de usted también de todas las como hacía la cosa natural sin la memoria de presumir creo que la emisora fue una deuda que le dieron que eso no quería para nada bueno 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 exactamente don francisco me quedé con una emisora por necesidad bueno por necesidad de otra persona que en el momento estaba por ahí usted como era tan humanitario pues dice mira dame esto yo lo voy a llevar a mi forma y de mi forma si funciona funciona y si no pues ya veremos y funcionó don francisco bueno don francisco aquella tabla es recordada no hombre este es un recuerdo para toda mi vida para toda tu vida y yo me quedo tengo 83 años bueno pero tranquilo que todavía te quedan 17 más por lo menos ¿te crees? si claro que menos mira tú tienes que llegar a los 100 no y por qué no y si es con mucho eso no no yo no tú no no hables no hables harto por ser mentira o tienes cerquita harto harto que se metió ahí porque es harto de ser yo con un ser hartado de gozo si es verdad yo estoy harto don francisco que tenía usted que tenía usted para rodearse de tantos colaboradores como fue el amigo Manolo Castro el amigo Agustín Pérez la chica esta que no me acuerdo ¿cómo se llama? Sencí que la conocí también presentando y la conocí también Pepe Vega Pepe Sosa Pepe Sosa que está hoy en Galdar Visto Suárez ¿qué tenía usted para que toda esta gente la echara a usted? para el que ponía el baile ah Visto Suárez ya 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 digamos usted que que tenía usted para que toda esta gente usted era el pané de miel pero el pané de miel sin productividad para ellos porque ellos no cobraban nada porque exactamente gracias a eso gracias a eso porque yo no 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 tenía medios para hacer contender este y sin embargo los hacía por necesidad por al acuse de mucha gente y que me me obligaba me obligaba yo me obligaba sin darse cuenta y yo lo hacía sin darme cuenta usted rodeaba de la florinata que teníamos de esas personas que no estaban tituladas porque nosotros no estamos ninguno titulados somos profesionales porque cumplimos pero no somos preparados científicamente para trabajar con esto, pero los sacamos adelante como aquel que más como usted cuando cayó Canal 25 sin tener ni la más remota idea de lo que era un medio, como usted dice, era un chupachú no era un micro y usted se puso ahí con su esfuerzo, con su tenaz y ahí sacó hasta adelante una cadena que la vieron miles y miles y miles de personas por ahí pasaron todos los alcaldes de ahí de barrios pobres de pueblos pobres y gente pobre y de gente lista también fueron mucha gente lista con muchos estudios que al lado mío parecía majo yo era muy chico bueno un caso que me pasó grabando grabando en el plató en el plató un alcalde que era un alcalde de Terde uno pequeñillo ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba el alcalde de Terde de pequeñillo? y tal y cual y esa cosa pues ya ya los despedimos agarró el auto de pizza se llevó un reato los cables en el micro y todo ¡eh, eh, eh, papá! coño, está bien que roba el ayuntamiento pero me roba a mí coño, está bien hay don Francisco y se paró, hombre con el después quedaron los cales y todo para seguir grabando don Francisco una pregunta nada más hablando ya de los políticos como usted estaba diciendo ahora a usted lo utilizaron bastante lo utilizaron para salir en su televisión pero también también me metieron algún aguijonazo a usted ¿eh? ah, un par de sentido le metieron aguijonazo porque yo era seguidor de usted yo me enteraba de todo y sabía que algunos de los que hoy ya no están iban allí a hacer su publicidad hablar de su partido y hablar de de todas sus cosas pero cuando salía de allí más o menos decía ah, voy tengo que ir a por este porque me estás jodiendo eso sí eso pero bueno qué te va a hacer son cosas de la vida en lo que sé es que como siempre hay inconvenientes y malos ratos y buenos ratos y yo me conformo con eso y una de las cosas que le decimos mucho fue la romería ah, eso sí que grabamos con alegría y con entusiasmo y con chiste y con bromas ven un chiquito y chico hoy tú gastado soltero coño, no sé lo que eres no, otro eh, padre este chiquito cogeó así hoy es que es lo suyo sí hijo mío coño, ¿sabes usted? que yo soy acuñe por la entadura por la entadura don Francisco por la entadura, ¿no? cosas que pasaban cosas que se decían pero decían se decían porque venía al sitio sí, sí don Francisco otra de las preguntas que yo tenía en mente de hacerle ¿por qué dejó de existir Canal 25? cuando había un proyecto yo me acuerdo que usted decía que sus relevos estaban en suido mayor ¿eh? ¿por qué se acabó todo eso? pues muy fácil pues me dio el infarto y ahí me quedé este brazo no hacía nada no podían abrir un sobre no, yo no llegué a ver allí ya usted con esto y no podía hacer nada no podía atender a los clientes no podía atender a los amigos y no y tuve tuve que dejarla tuve que dejarla no, no por nada porque si no si yo si no había sido muy fuerte o yo hoy podía ser como cualquier don de visión no, tú mantendrías tú mantendrías un claro porque tú tenías toda la gente mayor contigo la gente menos decía que Canal 25 lo veía pero todo el mundo conocía a Don Francisco no lo veían pero conocían a Don Francisco ¿me entiendes? porque la gente y luego esta gente que está por ahí estos finoles que yo le llamo finoles porque también estoy en una televisión pequeñita es una Canal 15 una televisión pequeñita pero tiene su audiencia pequeño grande tiene su audiencia y cada día irá cogiendo más irá cogiendo un coto de terreno un poquito cada día más pero usted tenía un coto bastante avanzado un coto de terreno donde usted se movía y luego tenía usted que usted un programa que lo grabara por anoche yo lo repetía el siguiente día donde aquella gente que no podía ver por anoche lo veía el siguiente día y luego tenía usted que tenía una cobertura muy grande la televisión de usted exactamente pero claro son circunstancias de la vida que hay que conformarse con ella si verdad Don Francisco si verdad pues nada Don Francisco yo gustosamente la verdad que me quedo satisfecho y me quedo contento por verle personalmente y está aquí a su lado y los compañeros Agustín el compañero el amigo Manolo Castro que está por aquello también que todos los años vienen ellos a felicitarle yo la primera vez que vengo porque mi lo que es mi cometido dentro de la televisión es lo que es el tema de romería y de cosas canarias pero no podía fallar yo de estar aquí también hoy al lado de un señor que nos dio tanto amigos que nos dio tanto por esta televisión Canal 25 donde la gente mayor disfrutaba porque señores la gente joven recuerden que la gente mayor es gente con experiencia aunque no haya estudiado nada nada como Don Francisco de televisión ni de micro ni de nada pero él se expresaba y todo el mundo lo entendía no lo entendía aquel que se quería reír por cualquier cosa pero el que quería entender lo entendía porque sabía como dice él que una verguilla es un alambre lo sabemos todos lo sabemos todos que una verguilla es un alambre y como eso muchísimas cosas más pero la decía ¿por qué decía una verguilla es un alambre? porque la gente se reía y es lo que era aparte de ser un presentador pues también al mismo tiempo hacía la labor de dar alegría como el payasito que es el que te hace reír por ese momento se compartió Don Francisco en presentador y en payaso para que la gente se riera y es lo que era no era otra cosa ¿verdad Don Francisco? así es Don Francisco muchas gracias por habernos concedido esto y nada usted diga ahora mismo todo lo que quiera decir para nuestra gente para nuestra gente para que ellos vean que esto todavía está aquí en Aruca está disfrutando de su de lo que su jubilación mal mal o bien pero está disfrutándola porque eso a esa a esa edad llegamos todos todos arreglados y diga usted lo que se le apetezca para toda la gente que vean esto pues muchas gracias por venir a conocer mejor y que no se más que lo que usted ve eso lo sabe eso lo se ve entre manos y entonces pues ¿qué vamos a hacer? pues más vino una fecha señalada estamos en Navidad cuando estamos buscando la paz en el mundo entero pues que me gusta colaborar colaborar con con los gobiernos que luchan por el bien por la salud por la alegría y por la unidad y por la unión de todos los ciudadanos de todos los ciudadanos españoles por eso te digo que viva España que viva nuestras islas canarias y la la madre las madres las madres que han sufrido tanto para crear que han sufrido tanto y muchas personas con muchos estudios nos van a apreciar ese sufrimiento que han tenido todas estas mujeres pues yo las felicito a todos y las animo a que sigan viviendo y a todos los maridos que son maridos pues que los atiendan y los felicito pues y a Vicente y a la madre del vecindario manden un saludo a Vicente y a Vicente que ha sido mío en el Facebook también Vicente y la de todas partes ¿qué vamos a hacer? de todas maneras yo he quedado con un deseo que no puedo cumplir por la enfermedad pues nada más Don Francisco la vida continúa exactamente y sigue adelante siempre pues nada muchas gracias Don Francisco muchas gracias a usted por venir nada muchas gracias pues queridos amigos aquí termina lo que es la charla con Don Francisco porque esto ha sido una charla para pasar una mañana aquí en su domicilio y aquí nos encontramos por como dije Agustín Pérez el amigo Manolo Castro y un servidor José Oliva para hacer esta grabación y ver que Don Francisco esta vez está vivo y coleando amigo un abrazo y hasta otra nos veremos no sé dónde pero allí estaré amigos esperando por ustedes ¿tú querías decir algo? no es decir ya llegó la felicitación navidad la felicitación navidad y ya comentaste de que todos los años veníamos si espera espera para yo para no se me para no se me cambia don Francisco usted es el que va a decir ahora aquí yo con todos mis amigos les deseo feliz navidad esperen a ver cómo está Agustín ahí está bien y nosotros seguimos feliz navidad todos como usted diga yo con todos mis amigos les deseo y nosotros decimos feliz navidad para todos sí bueno yo estoy aquí con mis amigos espérate que voy a poner una marcha ah coño sí bueno marcha de noche mañana hombre una cosa que aprendí a lo que era una cámara fue porque quería hacer una publicidad oíse una publicidad y fue una señora grabada y nosotros no tenía cinta puesta y entonces señoras y señores buenos días felicidades a todas y a todas las españolas y españoles en general bueno pues aquí estamos con mis amigos con uno que se llama Juan José Oliva Juan José Oliva Oliva y qué bonito ese hombre y Agustín Agustín Pérez Agustín Pérez Agustín Pérez Agustín espera vamos a grabar unas pequeñas cosas para llevarlas a su municipio señoras y señores buenos días felicidades para todos feliz navidad muy bien repetimos listo esperate esperate listo listo eso les deseamos feliz navidad y nosotros qué decimos no feliz navidad y todo el mundo ya está esto lo metemos después de de hablar de terminar la entrevista